Son churrujero para alegrar el rumbo Jodese en el tumbador, el chanchillo lo fijando La rumba se va alegrando y va cogiendo color Y todos así cantando, van gritando La reina de este rojo La reina de este rojo Que todo mundo está llorando la muerte de Andrés Baró Mamá, que todo el mundo está llorando la muerte de André Barro, mamá. Mamá, que todo el mundo está llorando la muerte de André Barro, mamá.